Jennifer López volvió a captar la atención de todos al reaparecer en redes sociales el 15 de agosto de 2024, mostrando su elegancia y belleza a sus 55 años. La actriz y cantante sorprendió a lucir un vestido con transparencias de la exclusiva marca Dior, una de sus favoritas. En su cuenta de Instagram y Facebook, JLo compartió una galería de fotos acompañada de la simple pero contundente leyenda Dior, dejando en claro su aprecio por los diseños de Christian Dior, un ícono en el mundo de la moda. Lo que hizo aún más significativa su publicación es la coincidencia con el cumpleaños número 52 de Ben Affleck, su expareja. A pesar de los rumores que circulan sobre su posible ruptura, Jennifer no reveló si el impresionante look estaba relacionado con alguna celebración especial para el actor conocido por sus papeles en películas como Armageddon y su trabajo como director, tanto JLo como Ben Affleck, ambos nacidos bajo el signo de Leo, han sido muy discretos respecto al estado actual de su relación, aunque la prensa estadounidense ha informado que estarían separados desde marzo pasado. Fuentes cercanas citadas por medios como el New York Post afirman que la actriz está profundamente molesta sintiéndose humillada por segunda vez por el actor, especialmente después de haberle dado una nueva oportunidad en 2021. La relación, que fue revivada con gran expectativa por sus seguidores, parece estar en un momento delicado, con muchos esperando una confirmación oficial de su ruptura al final del verano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!